¡Hola! Bienvenidos al canal de Simster Twins, soy Ele y voy a hablaros de Pikuniku. Es un juego de aventura y puzle que ofrece una experiencia colorida, lúdica y divertida. La historia sigue a un personaje en su búsqueda por ayudar a las personas de varios pueblos a resolver sus problemas y descubrir un misterio oculto. La trama es sencilla y adecuada para todas las edades. Con un enfoque en la resolución de puzles y exploración. Los gráficos son brillantes y alegres, con un estilo artístico colorido y simplista, pero muy llamativo y muy particular. La verdad es que es muy mono todo. Los personajes y entornos son adorables y llenos de detalles simpáticos. La jugabilidad es sencilla y se basa en la resolución de puzles, la exploración y la interacción con personajes y objetos. El juego de una duración moderada se puede completar en 3 horas y media, pero ofrece una experiencia adictiva y entretenida. En resumen, Pikuniku es un juego divertido y adictivo para todas las edades que ofrece una experiencia de juego única y colorida. Si te ha gustado el vídeo dale a like, suscríbete y pásate por otros vídeos del canal. Nos vemos pronto. Adiós. 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 Gracias por ver el video.